Todos lo comentan, muchos ya lo saben, que te casarán muy pronto mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina que no has podido olvidarme Todos lo comentan, muchos ya lo saben, que te casarán muy pronto mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina que no has podido olvidarme Porque siempre fui la primera, primera siempre en tu corazón Pero fuiste tú y tú el que se marchó, solo por interesado Porque siempre fui la primera, primera siempre en tu corazón Pero fuiste tú y tú el que se marchó, solo por interesado Siempre con máximos al azar y producciones al azar, yo más internacional Todos lo comentan, muchos ya lo saben, que te casarán muy pronto mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina que no has podido olvidarme Todos lo comentan, muchos ya lo saben, que te casarán muy pronto mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina que no has podido olvidarme Porque siempre fui la primera, primera siempre en tu corazón Pero fuiste tú y tú el que se marchó, solo por interesado Porque siempre fui la primera, primera siempre en tu corazón Pero fuiste tú y tú el que se marchó, solo por interesado Yo sé, Cholito, que nunca durará tu matrimonio con esas Una apuesta, par de cajitas, mañana estás en mis brazos Yo sé, Cholito, que nunca durará tu matrimonio con esas Una apuesta, par de cajitas, mañana estás en mis brazos Para aquellos amores, que saben querer y amar con el corazón Sin evitarlos ni traiciones Y ahí están mis amigos del restaurante César Vamos César a lo toma, toma, toma Y bueno, en este día 17 de agosto de 2019 Ya nos encontramos con la familia Patia Zora Ya llegando a su casita en la cual Que en este día después de haber realizado la ceremonia de la misa Así mismo también celebraremos las fiestas santiagueras Juntamente con la familia Patia Zora Ahí estamos ingresando a poder disfrutar del desayuno Una invitación de todos los familiares Para nuestros santiagueros de este día Estamos listos y prestos después de haber realizado nuestra ceremonia religiosa En este lugar de Chongos Bajo Y también por esta parte vamos a apreciar Ahí el suculento desayuno Un rico caldito a ver, vamos a ver de qué es Ahí está la cocina Ahí está toda la familia Patia, la familia Zora Ya recepcionando con mucho cariño y alegría A todos los invitados y familiares que nos están compartiendo En estas horas de la mañana Para poder disfrutar de un rico y suculento y nutritivo desayuno Para poder aguantar hasta el mediodía con la música También la orquesta ya llegó Bueno, ahí está rico desayuno Desayuno, ahí está nuestra amiga que ya está sirviendo Y acomodando los platitos Ese rico caldito de mote El mondonguito Ahí está nuestra mami Que con mucho cariño Se levantó toda la noche Se amaneció para que haya el desayuno El motecito se suele hervir toda la noche para que cocine bien ¿No mami? Sí, 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 papá ¿Cuál es una mami? Candelaria Cazaño Ahí está también la damita Candelaria La familia del señor Patilla Sora, ¿no? La señora Sora Muy bien Ya está de tus cariños Estamos, ya vamos a disfrutar del desayuno Ahí está rico motecito Muy bien, ahí está el carancito Rico, rico Y bueno Ya estamos en el momento del desayuno Y bueno Ya estamos con la orquesta En estas horas de la mañana Disfrutando del desayuno Un rico y reconfortante Sopita de maíz Más conocido como nuestro mondonguito Está con su carancito Para los chicos de la orquesta Quienes ellos se encargarán De delitarnos con sus melodías A ver, la orquesta Son Internacional A ver Hace del canipaco Chocolatitos, creo, ¿no? Ahí están los chocolateros Están los amigos ya disfrutando En estas horas de la mañana Para poder Deleitarnos con sus melodías ¿No, papi? Aprovecho, aprovecho, papi Gracias ¿Qué tal está la sazón del mondonguito, papi? Está rico, está rico Te andaba bastante presa, ¿no? Bastante Carne, carne Muy bien Con su carancito Fuerte rodilla Te ha tocado, creo Muy bien Acá nuestros amigos ya Alimentándose Fortaleciendo el cuerpo Para que Nos deleiten con sus Especiales de la música Las melodías ahí Todos por aquí ya Siendo atendidos Para que También Disfrutemos juntamente con ellos En este día de fiesta de Santiago Aprovecho, provecho, provecho Que entre derecho Muy bien Acá Los santiagueros y santiagueras Más luego vamos a disfrutar Con nuestro Nuestra música Lo tradicional Lo típico De nuestro baile Y bueno, bueno Ya damos inicio Con nuestra Pasacalle Con la familia Matías Zora Dirigiéndonos a la plaza Luego al cementerio La visita A los que en vida Nos acompañaron En nuestras festividades De Santiago Bueno, Estudia 17 de agosto De 2019 Desde Nuestro distrito De Chocobajo Y bueno Ahí está el silbido De la familia Patillas Zora A los que en vida ¡Gracias! 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 Bueno, por aquí, realizando el descanso correspondiente, aquí en nuestro cementerio de Chongos Bajos. Y bueno, también con nuestra mamita Dina Sora. Dina Sora, Medina. Bueno, mamita, la familia Sora Medina también presente. Mami, nos encontramos en el cementerio, rendiéndole tributo, que en vida nos acompañó a nuestro abuelito Gregorio Patilla Cataño y también a Adela Olivera de la Cruz. Sí, sí. ¿Cómo se siente, mami, al compartir este día, un día más de fiestas de Santiago? Me siento emocionada al ver que estoy en su tumba de mis suegras. ¿Y también compartiendo con todas las familiares? Sí, a ver, sí, con las familias, con todos. Mis hermanos, mis puñados, mi esposo, mis hijos, mis puñados, mis hermanas. Y los demás familiares. Me siento alegre, contento. Gracias, nada más puede. Y de un de repente ahí en el extranjero, un saludito. Para mi hermano, que es Ananías Sora, Medina también. Él se encuentra en qué lugar, mami? En España, Madrid. Ah, ahí está, en España, nuestro amigo Ananías. Sí, Ananías. Un saludito especial desde aquí con todos los familiares que se encuentran ya realizando las fiestas de Santiago. Y bueno, seguimos con el descanso. Seguimos con el descanso por aquí. Y bueno, también por esta parte, nuestro amigo Pedro Patía, ahí está, disfrutando de las aguas frescas. Un descanso pequeño a las palabritas correspondientes. Don Pedro, en estas horas de la mañana que estamos ya visitando las tumbas de aquí de Don Gregorio, rindiendo un homenaje que en vida nos acompañan a las festividades. ¿Cómo se encuentra papi al compartir con sus familiares y amistades en este día de su fiesta? Bueno, muy buenos días, estimados tíos, primos, hermanos, hijos, hijas y demás familiares quienes nos encontramos acá en la tumba de mi padre que fue Gregorio Julián Patilla Cataño y Adela Oliveira de la Cruz y también de mi abuelo Pedro Patilla Guamanzupa, Basilia Cataño Capacchiachi, mi tío Cayo y mi mamá Vicenta. Pues mis viejos sabrán comprender, ¿no?, que lo estoy adelantando su cumpleaños por motivos de fuerza mayor y me van a perdonar sin algo. Bueno, pues viejo lindo me perdonarán, no, madre. Tú también así fiestera en tu vida, en tu época, ¿no? Me perdona. Muchísimas gracias. Muy bien. Las correspondientes, a ver, unas agüitas ahí compartiendo. Sí, salud Julián, salud Adela. Ahí está, ahí están las aguas, muy bien. El brindis correspondiente en la tumba de su señor padre que en vida lo acompañó en la festividad de Santiago Eras y también acá don Pedro Néstor ya, acompañado de sus menores hijos, acompañado ahí con todos los chicos así, como Edith, Nancy, Julia, Carlos, Patilla, todos ellos al lado de alguno de sus parejas, que es también don Elio Canahualpa y también Wilmer Canchangia y así mismo Alexander Canchangia y Estrella Canchangia. Toda la familia Canchangia se quedó con la familia Patilla. Muy bien, buena elección creo. Ya sabes, depende también del cariño y el gusto y también cómo los quieren, ¿no? Cómo los aprecia cada pareja. Y bueno, también nuestra orquesta, Haces del Canipal. Una fiesta santiaguera rindiéndole homenaje a don Gregorio. ¡Gracias! 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 Patria Cataño, a Vera Milena de la Cruz, Tomasa Medina Canahualpa, y también a unos torritos en España Madrid, a Anamia Zora y esposa Luz Soto Mayor, y así mismo a Ronald Zora Medina, y esposa Gilda Inga Turca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de la zona altina 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay amor, hay cariño para las almitas que descansan en paz y de Dios gocen, no solamente a mi familia, sino a todos los que se encuentran acá. Por favor, ya nos vamos a retirar al... También quiero visitar a mi suegra. Gracias a ella tengo una linda esposa. Si no, es ella, no. Si no, al contado lo hubieras pagado. Me ha dado en plaz, pero quizás hubiese pagado al contado. Y bueno, palabras de Pedro Patilla. Muchísimas gracias, nos retiramos, mamis, papis lindos. Y pasamos a visitar acá a la suegra de nuestro amigo Pedrito, Pedro Patilla. Ahí vamos a visitar a la mamita de Dina Zora. Un pequeño presente, vamos a hacerle llevar, hacer llegar la música a ritmo de Santiago. Un pequeño homenaje. Y bueno, después de haber realizado el descanso correspondiente, un homenaje a Gregorio Patilla Cataño y a Adela Olivera de la Cruz. Ya nos vamos a Tomás, a la señora Tomás, a Medina Canahualpa, mamita de Dina Zora. Gracias a sí, toda la familia, a Adela Olivera de la Cruz. Ya nos vamos a dirigir a rendir un homenaje a Tomás, a Medina Canahualpa. Ya nos vamos a su tumba. Que en vida de ellos disfrutaron y gozaron de estas mismas festividades. Año, 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 justamente con toda una familia. Año, a Azul. 17 de agosto de 2019. Y nos ofesta, a base de chocotacito de la. Buenas, buenas, chocolatinas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Agradecimientos a todos ustedes, a mis familias, a mis primos, hermanos, tíos, puñalos, que comprendan la situación y que nos de su bendición para que todo se desarrolle, sin ninguna navidad. En este día, pues, mientras Dios nos da vida y salud, estaremos. Pero si Dios ya nos recoge, ¿qué podemos hacer? También pasaremos como está usted. Muchísimas gracias. No tengo muchas más palabras de agradecimiento a todos ustedes. Gracias. Que Dios y la Virgen del Carmen nos dé bendición para seguir así desarrollando, pues, la cultura mientras se envida, porque los que descansan ya, descansan en paz y de Dios goza. Muchísimas gracias. Muy bien. Palabras de parte de nuestro amigo Pedro Patilla, en memoria a nuestra mamita Tomasa Medina Guanahualpa, quien en vida disfrutó, cuando me contó a la familia, estas siestas tradicionales de nuestro Valle del Mantaro, aquí en Chongo Bajo, la fiesta del Cahitahuamán o la fiesta del Santiago. Y bueno, ahí va, ahí va. Ritmo de Chacatán, el zapateo, el golpe de los zapatos. Ahí vamos a ver quién rompe las zonas, ¿sá? Ahí está, ahí está, ritmo de violín, el arpa, la guacra o el yungo, como sea. Vamos a tratar nuestra guán, ¿sá? La familia... Zora. Patilla, Zora. A moverse, a moverse, chicas. A ver, vamos a ver cómo rompe, cómo rompe. ¿Cómo mueven las zoras? A mover, a mover el totó. Los totós mueven las zoras. Ahí está, la familia zora, la familia Patía. Ahí está, ahí se viene, ahí se viene. Y también ya tenemos listo lo que es nuestra guaya. ¿Qué es la guaya? La guaya representa un reconocimiento a los guayas, a los hombres. Ahí está la gaby. Quienes marcaron al ganado, su recompensa como premio es la guaya. ¿De qué consiste la guaya? La guaya consiste en tener un producto que puede ser una fruta, o también el pan, y compartir con todos. Ahí está, a ver, zapatea, zapatea. Ahí está, ahí está. Ahí está, está sonando, está sonando, está sonando el taco. Un saludo muy especial para Madrid de España, Ananía Zora. Para mi amor, dígame, tía. Para mi amor, para mi amor. Chulo, mi rey. Bueno, bueno, hay unos amigos que nuestra amiga Gita Ingaruja va para nuestro amigo. Ay, marina, vino, vino. Bueno, de luz. Ahí está, un saludo de luz, Sotomayor, para Ananía Zora. Buena, buena, luz. Ahí está, ahí está. Sombreros, sombreros, arriba. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Está bien, va. Bueno, bueno, se animaron con el Zagatán. El tradicional y típico de nuestro valle desmantado. Olvídate de la banda, orquesta. Es lo tradicional, lo típico, es el violín, la guancara, la tenya. Y nuestra cacho, la guaja. ¿Dónde está el violinista, no violero? Y menos el cachete, el cachete tampoco es el cornetista. ¿Puedo traerle a mi abono de allá? Ahí está, ahí está. Ahí están nuestras chicas ya, disfrutando en estas horas, ya al mediodía. Nuestro Santiago, a ritmo de chacatán. Y así mismo queremos saludar a los hijos de nuestro patrón, de Pedro Patilla y Benazora. A Irma Patilla, a Iván Borja, a Erick Patilla y a Elio Canadolpa. Y también a Nancy Patilla y a Númer Canchanja. Y así afuera, a Patilla y a Alexander Canchanja. Y no olvidarnos de estar los patillas y la estrella Canchanja, mamá y esposa. Bueno, en estas horas del día 17 de agosto del 2019. Ahí están las vámonas, las vámonas moviendo a ritmo, a ritmo. Así, así, putuchum, pututum. A zapatear, a zapatear. Está un poquito de chica, creo, ahí está. Ahí está. ¿Y cómo dice que abuelito ya no jala ya? Ahí está. Sí, pero él, sí, pero él. ¿El abuelito jala más que usted? Sí, o él. Bueno, parece que es jalador. Buena, papi, buena, buena. Ahí está. Está rompiendo los zapatitos. Se mueve, se mueve. Y bueno, también nuestra orquesta. Haces del Canipaco. Chocolatito de la Amor. Y bueno, también el señor de la empresa. La empresa Molina. Que se traiga a su vecino. ¡Esto que se traiga a su vecino. ¡Pá, la empresa! ¡Soprisa! Cá, pata, la empresa. ¡Bah, la empresa! ¡Bah, la empresa! ¡Bah, la empresa! ¡Vamos! 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 Así es En el Valle del Mantaro en cualquierこれ Teatrón llegando hasta Ayacucho A ver, me guapéito, me guapéito, papi. A ver, me guapéito, 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 me guapé ¡Gracias! 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 Ahí está, comprendido. Vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Buena, buena familia! Patia Esora. Ahí decíamos, la canción Don Carlos, Don Pedro. Tráiganme, tráiganme mas chela. A ver, buena, buena, la familia Aquí en la familia Pati y Azora sobran las aguas frescas. ¿No, Carlos? Así es. Carlitos, estamos disfrutando en estos momentos ya del día, juntamente con las aguas frescas. Ya hemos recibido nuestra chumachunchu, la lima-lima, para poder identificarnos como santiagueros, una indumentaria en nuestros sombreros, y así mismo también con las aguas frescas. Y la huella, un reconocimiento por haber señalado a los ganaditos, una recompensa, ¿no? ¿Cómo nos encontramos con la familia, papi, Carlitos? Sí, papi, gracias más bien por el momento, ¿no? Y agradecer a todos los presentes, a todos los primos, familiares y todos, y de aquí ya nos pasamos a retirarnos a la plaza principal. Gracias, papi. ¿Otra invitación? Sí, papá, en la plaza. ¿200 cajas de chela será? El mínimo, el mínimo. Ahí está. ¿200? ¿Doscientos son los hijos? ¿Doscientos uno? Ahí está nuestra mami, doscientos uno. Bastante agua, bastante agua por aquí. Muy bien. Acá también nuestro maestro ya, disfrutando de las aguas frescas. Disculpa. Salud. El amigo Wilmer Canchangia, ya disfrutando de las aguas frescas, ¿ah? Así es. ¿Cómo lo estamos llevando a las fiestas, papi, justamente con toda la familia que usted comparte? Acá con la familia Patilla Sora, en honor de mi patrocinante, Pedro Patilla y mi suegra, Dina Sora, que gracias a ellos estamos unidos todos, la familia. Como digo, ya acá, este es lo poco que hay, recién estamos empezando. Vamos a pasar a la plaza, de la plaza nos pasamos al local y ahí brindaremos todo lo que, nuestro cariño que tenemos de la familia Patilla Sora. Me incluyo, soy familia Canchangia. Yerno. Yerno de... Ah, ahí está. Así es. Te agradezco mucho, hasta las últimas consecuencias. Muy bien, papi. Te dejamos disfrutando juntamente con su... Muy cuñado. Cuñado, carritos, ya brindando las aguas frescas hasta el final, ¿no? No, iglesia. Eso no eres bueno. Eso no eres bueno. Otra cosa, sí, no. Bueno, bueno, aquí también tenemos a nuestra mami, Luz. Canchangia, ¿no? No, Luz Sotomayor. Ah, esta Luz Sotomayor. Está ahí compartiendo, compartiendo las fiestas de Santiago. Ella es esposa de Ananía Sora, ¿no? Sí. Hay también una palabrita de repente allá de Madrid que Ananía nos va a ver. Un saludo para mi esposo Ananía Sora en Madrid, España. Muy pronto, en 2020, también estaremos juntos. Esta vez sí va a estar presente. Y pues nada, estamos aquí en la tumba de tu madre, Ana. Y ya... Te quiero mucho y muy pronto nos vamos a ver allá en España. Para el 2020 somos Mamá Carmen con Julia y Alex. Y se viene desde España a Madrid trayendo los euros para las 200 cajas de chela. Eso, muy bien. Vini, vini. Y también creo que Ananías que se nos traiga una cantora más típico, cornetita, tinja, violín, pues para poder chacatanear, no es igual que la orquesta. Muy bien, ya, se estará planeando todo eso para la próxima. Bueno, Ananías, una recomendación ITP a los chacataneos verdaderos. Gracias, tío, por el cariño para el otro año. 200 cajas mínimo. Y la cantora, pues. Y la cantora, ¿no? Claro, la guácara, la guácara. La guácara. Y la animación en directo, que ahorita está en España, está viendo, no se ha hecho ambiente. Patia Cataño y Adela Olivera de la Cruz, Tomás Aguilera de Canahualpa. Juntamente con toda la familia, Patia Zora nos vamos a dirigir, luego los patrones Pedro, Patia y Lina Zora, a la plaza principal, a la siguiente invitación de las cervecitas del día. Ya nos vamos con nuestra orquesta Aza del Canepasco, Chocó, Castel, El Amor, Dicen. Yo no bailo porque estoy detenido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Patrilla! ¡Gracias, Patrilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Patrilla! ¡Gracias, Patrilla! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Gracias! 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 Jesús Rojas Olivera y a mi primita linda Urbana y a Uribilca Palomino, quienes con amor y cariño me brindan las tres cajitas. Muchísimas gracias primito, primita linda. También en cualquier cosita estaré. Mientras Dios nos da vida y salud y la Virgen del Carmen, estaremos presentes. Gracias a ti, a mi primita urbana y a Uribilca, es su esposo, es su esposo, es su esposo. No habíame olvidado. Jesús Rojas, papá, te me agradeció, me quedo de un sueño, por favor. ¡Gracias! Muchísimas gracias también a mi primo Miguel Badrín Pastilla y a mi primo, a mi papá Yique, y Siquel y a Uribilca Palomino, quien también con mucho amor y con amor. cariño que me está brindando su cariño su amor muchísimas gracias y sigamos disfrutando miguel valvín patilla y se quiere abrir capaucar y también valvín que los quieran y haciéndose presente con su cariño de la casa y bueno a tomar a tomar en la zona amigos ejecutando las cuerdas a ritmo de el Chacatán, el zapateado de la familia Patrilla Sola. Este es el amigo Patrilla Sola, el zapateado de la familia Patrilla Sola. Ahora, partiendo en estas horas de la tarde, el Chacatán, previos a la orquesta. Ya estamos disfrutando de las agüitas frescas. Las agüitas vienen, van, las chelitas ahí, disfrutando todos. Y también la familia Canchan, ya cómo hacer, no olvidarnos. Ahí está con las agüitas frescas. Ahí está, desde Trujillo, hasta de seguida Trujillo. Y bueno, aquí también todas nuestras mamis, ya bailando a romper el zapato. A romper los zapatitos, a zapatear, a zapatear. Y aquí tomamos el almuerzo. Vamos a darles al almuerzo en breves momentos, alimentarnos. Papi, para que salga en el video. Y bueno también, la familia Canchania. Ahí está la familia Canchania, la familia... Ahí está la familia Ochoa, desde Chupaca. Ahí están los Chupis, cuando nos vemos los Chupis. Y esa es la cruz, ¿es en mayo todavía? Ya pasó mayo. Estamos en Santiago. Buena, buena. Buena, buena. Wilmer Canchania. El único. A ver, Wilmer, no. Le echalo, ¿qué? De. Ay, muy bien. ¿Cómo? Ahí está, de Nancy. La dueña, la única. De Patía. De Guamán. Wilmer, de Patía. De Patía. Ahí está Patía. A ver, una zapateita, una zapateita. Ahí está. Chaga, ahí está. Chaga, ahí está. Chaga, ahí está. Romper zapatos. Wilmer, vuelta, compañería, Cholo. Eso, eso. Dale, seguro, dice. Amor. Buena, buena. Buena, Wilmer. Ahí está. Aunque estoy solo, mi enamorada está lejos. Ahí está. Y viene, ahí está, Wilmercito. Ahí está, Wilmer, dice. Solo, pero viene a compañeros de una botella. Ahí está, llegó, volando. Ahí está, ya llegó, Nancy. Buena, Nancy. Ahí está. Sácale el jugo, sácale, hazle sudar, hazle sudar. Sácale el polvo, ¿qué? Sácale el polvo. Sí, mamá. No hay tonto. Hazle sudar, hazle sudar. Hazle sudar. Prómalo, como el tiempo, mamá. Hágalo, hazle sudar. Cambia de posición, Nancy. El imán ya está en ese lado. Ufe. Hay tonto. Hay tonto. Hay tonto. Hágalo, hazle sueño. Hay tonto. Hágalo, hazle autre. ¡Vamos! 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 la de Chocosanto para Chocosanto así ha sido el pasar de estas tradicionales de esta compañía de Gaiati agosto de 2019 17 de agosto 17 de agosto 17 de agosto 18 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 de agosto ¡Gracias! 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 Y bueno, bueno, un saludo especial para nuestro amigo Darío Reyana Cachanda, ya disfrutando de las festividades santiagueras. Así, así, Nancy, Matías, una guapadita, una guapadita, Nancy. ¡Eso, eso! Buena, guapadita, ahí está el grito de guerra, grito de alegría. ¡Eso, eso! Buena, guapadita, papi, una guapadita. ¡Eso, eso! ¿Qué familia? ¡Eso, eso! Ahí está la familia Sotomayor Bartolo Saludos para la niña Sola, mi pata Muy bien, ahí está nuestro amigo Nebiasa Música Buena luz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!